Una transmisión digital unió al Hotel Roswell en Los Ángeles con el Conjunto de Artes Escénicas, sede del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 33, para dar a conocer las candidaturas definitivas para los Premios Platino del Cine Iberoamericano. El embajador de los Premios Platino, Juan Carlos Arciniegas, fue el encargado de presentar el evento desde Los Ángeles y señaló la importancia que estos tienen, ya que nacieron para impulsar la exhibición y exaltación de las producciones audiovisuales iberoamericanas. Hoy, cinco años después, seguimos creciendo y eso lo demuestra el número de categorías, 17, con las que destacamos lo mejor de nuestro cine y nuestra televisión. Eugenio Derbez, la actriz y productora mexicana Marta Higareda, el actor español Adrián Lastra y la actriz estadounidense de raíces dominicanas Jackie Cruz, fueron los encargados de anunciar a los nominados. La quinta edición de los Premios Platino se celebrará el 29 de abril en Escaret, Riviera Maya, será conducida por el director, productor, actor y escritor mexicano Eugenio Derbez. Notimex.